Oh, el Eguachango, en el nombre de los Jorichas, yo maldigo la persona que se haya atrevido a tirarme esta tierra para hacerme daño a mí, a los míos. Yo lo maldigo desde la simiente de sus pies hasta la cabeza, que toda destrucción que ha deseado para mí, para mis hijos, se le devuelva mil veces multiplicada. Yo se lo devuelvo con ese mismo odio, con ese mismo rencor que esta persona ha traído hacia mí. Que las llamas vuelen con el viento y lleguen a su casa, lleguen a su banco, lleguen a su comida, lleguen a su trabajo y destruyan, y destruyan por completo la salud, la buena suerte que tenga que se convierta en mala. En el nombre del Eguachango, igual yo la maldigo así como me han maldecido, igual yo te deseo multiplicado lo que tú me has deseado, que jamás y nunca te pares, que caigas en el lecho de muerte y te mueras. En el nombre de todos mis dioses, en el nombre del Eguachango, así lo quiero y así será. Yo no le hago mal a nadie, pero me defiendo. A mí el que me provoca me encuentra. Esta es Egate Estrella Gitana, para ustedes y para todo el mundo, para el mundo entero. O el Eguachango vuela, vuela en estos momentos y devuélvele a esa maldita o ese maldito su deseo. Yo te lo pido que así sea, oh Señor, yo te lo pido, Padre mío, devuélveselo, Padre, mil veces multiplicado. Y esto va a ser así y así será. Te quito hasta el calzón que tienes puesto, maldita. En esta hora te lo quito. Nunca vas a ver el sol y nunca vas a ver tu dicha. Que todo lo que deseas se te regrese, maldita. Muérete, desgraciada. Muere. Que así sea. Muérete con tú y tus malos deseos, perra. Muérete. Muérete.